Jamás recibo una llamada ni de parte de Maxine ni de parte de Fernando, todo fue a través de mensajes. Los dimes y diretes así como la guerra de declaraciones y contradicciones entre Ana María Alvarado y Maxine Gotzai tras el anuncio de cambios en el programa Todo para la Mujer continúan. Ahora, Ana María salió a defenderse luego de que Maxine señaló que la decisión de estar menos tiempo en el programa fue un tema de la también colaboradora de Imagen Televisión. En entrevista con la revista TV Notas, Ana María opinó sobre lo que escribió Maxine en Twitter, señalando que tiene pruebas de que no es así, debido a que tiene los mensajes del hijo de Maxine, donde se le avisa que solo estará un día a la semana. No sé si a ella le han platicado otra cosa, pero no fue decisión mía, destacó la presentadora. Así, en sus redes sociales, la también colaboradora de Sal El Sol, se defendió y señaló que nunca recibió una llamada, ni de Maxine, ni de Fernando Iriarte, y todo se le comunicó por mensaje, y aunque dijo que espera que no sea necesario, aseguró tener las pruebas para probar que no hubo negociación. Pese a todo lo que se ha dicho, Ana María aseguró que no hay pleito, ni enojo, sino que de su parte, tendrá siempre gratitud hacia Maxine. Aunque también reveló que hasta el momento no ha hablado con la denominada reina de la radio, pues ha querido ser prudente, debido a que Maxine no atraviesa el mejor momento tras la muerte de su hijo. ¿Qué opinas de esta guerra de declaraciones? ¿Cuál será la verdadera razón detrás de este distanciamiento? Te leemos en los comentarios. No tengo por qué mentir, no tendría por qué inventarlo, no fue mi decisión, definitivamente esa es la única verdad y tengo elementos para probarlo.